Tenemos el garaje, la casa, aquí vemos la vista de la casa, por la parte de frente, la palmera. Ahora vemos por la parte de atrás de la casa, tenemos el aire acondicionado central y la planta de tratamiento, el agua. Esta es la planta de tratamiento del agua, tiene sprinker, aquí está el sprinker para regar con la llave, sprinker. Acá tiene agua propia, esta es la parte de atrás de la casa, la casa tiene 10.000 pies cuadrados de terreno. O tiene 85 de frente por 1.60 de largo, hasta aquí viene la casa, aquí puede ser perfectamente una piscina. Y esta es la otra parte del lado, aquí tiene el agua. Aquí está la casa, esta casa le están pidiendo 159.000 dólares por ella. Este es el frente de la casa, aquí se puede sentar uno a tomarse un cafecito. Esta es la cocina, aquí tenemos la laundry. Y aquí está el garaje, un garaje eléctrico. Este es una rueda bruna. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Estamos para servirle, para atenderle. Llámenos y con mucho gusto le mostramos la casa sin ningún compromiso. Muchas gracias.